bueno señores tenemos la gente fuerte de los montros directamente desde surich pisando la tierra aquí de tecio por aquí tenemos los collo a la derecha y al centro señor el hombre fuerte de los montros hay mi madre ya 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 hay y ala el hombre el hombre de la cotorra el moreno bueno con ustedes el papi señoras y señores estamos aquí en deseo italia milano y le queremos invitar a todos ustedes de parte de nosotros a que sigan la página de cesar softball aquí en deseo aquí en italia si ustedes no siguen esa página se van a perder un entretenimiento que se van todos los veranos siganla y después vengan aquí apoyar el equipo se sabe que sabe la vaina aquí en deseo italia el hombre fuerte controlando todo lo que tenga que ver con las redes sociales y apoyo número uno para el más fuerte el loco yo bueno muchas gracias muchachos lo monto con ustedes ya ustedes saben adiós